Iván, piste para que todos van a ir. Lloviendo que ha hecho un volador de molipos. Que me caiga un pinche trueno. Es contra el agua de su lado, no? Si. Si, pero no se confunde. Me compro otro. Tengo papi mami. Me compro otro. Me compro otro. Me compro otro. Me compro otro. No se entendó. Sí, padre, Mauricio. Es esto era ricosico muy esfuerzo. Se les on used.